No olvides camparte al cuarto espacio más, es muy útil. Bien, necesito más boletitos. Cuarto espacio y pantuflas. ¡Suscríbete a ti! ¡Unloque la prisión y libera el culo! ¡Entonces te perderemos y te dejamos! ¡Y te dejamos! Nada más sales del juego, ¿no? De Murkoff. Murkoff. ¡Ah, poli cachondo! ¡Vie que pensé que la de E.R. es mía! ¡De los Arctic monos estaba fácil y esta perrita! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo los electrocuta y se toquetea! ¿La de Are you mine? ¡Ah, sí te la avientas! ¡No es tan difícil! ¡Échate el... ¡Ah, cómo se llama! ¡Échate el video de Tocayo! ¡Ese lo explica chido! Y también el del Harry, también se echan chido. ¡No está difícil! Solo tiene unas ligeras variaciones de la base del... ¡Turun turun tun 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 tun! ¡Tienes que ser medio rápido y ya! Nada más que faxione mamalón. ¡Ah, sin artefactos, sin enemigos! Verga. Vamos a ver qué hay aquí afuera. Estamos afuera. Encuentra tu llave para... ¡Ah, yo salí aparte de ti! ¡Ah, cabrón no estás conmigo! Mi cerebro decía traca. Atraca. Agarra todo lo que veas. Sí, ando juntando. ¡Ah, sí te salen las variaciones para... ¡Está chida! O sea, me la aventé... Pa' mis morritos... De mi chamba. Ya me pulite. Nada más tengo una botella. Un ladrillo. Dejo de esquizofrenia. Pila. No creo que es tan rápido. No, no es la única entrada. Madre, empezamos recio. ¿También tienes agalcito? Tengo agalcito. Te ladrillos. Te ves, perro. Profe no quiere un gato. Yo no me acuerdo de ese morro castroso. Tengo de esos. Que vale verga. Puta madre que anda galsita. Encontré una yard. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Ya escuché al Poliglade. Ah, no mames. Me gusta hablar con usted, profe. No te mames. Baja de dos. Gaelcito. Sí, tengo ahora como diez de esos. Vale verga. A ver, ¿no se olvidó? Es mi cruz, güey. Son galsitos que me persiguen. ¿Cómo sigues? Ya me puso un putazo el galsito. Son los más bellacosos. Son los más pendejos. Pero, pues... Es lo que hay que aguantar. Ja, ja, ja. Tengo que toque esa para mis morros de guitarra, la de Are You Mine. Pero para mi puta suerte ese día... Tenía roto... No sé cómo me puteé esta uña la de atrás. La de hacer fuerza. Y pues no podía. ¿Ves que haces fuerza? No puede deslizar yo. Luego se me fue el pedo a media rola. Dije... ¿Qué seguía? Ya sí. Pero sí la acabé. Con la variación de... Porque Alex hace el solo y también en vivo se inventó una mamada. Al final. Sí. Pero ya los vamos a mandar a la verga. Esta semana. Si no traen su comprobante de examen, se van a la verga. Ay, qué rico. ¿Tienes un galsito, güey? Tengo dos. Lo responió, ya no sé. Pero me salió otro. No. Ah, anda de ese lado. Tengo a mi madre. No puedo avanzar de esta puta habitación ahora a un cricoso. En ese solo está fácil y suena bien versche. Está bien chido ese solo. Sencillo, rápido. Tranquilito. Te digo que nada más ese solo en vivo le hace una variación el güey. Ah, aquí es donde entré. Ay, pinche galsito. Mamá, es que no hay nada aquí. Está mal. Está buena, eh. El galsito no se va. Nada más es un mini... Una mini escala. Lentes. Suena... Es que está raro. Suena rápida. Pero cuando tú la tocas se siente lenta. Hasta extraño ese efecto. Igual la rola la escucho. La siento rápida. Y cuando la toco no voy tan rápido como la escucho en mi cabeza. No me deja en paz galsito, Juan. Yo estoy en un mini circuito, güey. Tengo que ver cómo romperlo. Esto está bueno. No estamos juntos. Ya salí, eso es bueno. Ya salí, eso es bueno. Me encanta que te dan batería de artefacto ahí. No hay. No hay. ¿Y sabes qué está chido? Todo... ¿Qué? Está bien oscuro. Todo. No pasa oscuro, ¿verdad? Tío, ¿dónde estoy? No hay luz. Ya me va a ver y me va a pegar. Ah, no se fue, se fue. Ay, me salvé. ¿Oye? Está me espanto, güey. Cuando sigue listo. No sé cómo va a pegar el button de abajo. No, ok. estoy. Llegan a la sala de despedición. Ya escucha el poli, por aca Ah, entonces ese güey si puede unirse en estos lugares Fuck, entonces tengo que dar la vuelta aquí, no era Que si no hay pilas cabrón, estoy batallando ¿Entre que no hay pilas? ¿Y que tenemos galsitos? ¿Dónde está esto? Acávate pila Ya me apareció el donde hay que ir ¿A ti? No, todavía no me acerco tanto Ah, ya, ya ¿A qué mien los que se asoman? Vamos a esconder, ya ven uno por mí, hijo de shit Lo escucho Yo tengo el galsito Ah, esto me va a activar Galsito y uno de los que salen cerca Ya vení una reja Ya desbloqueo una zona Ya hay luz Luz morena Ah, se cierra Es bueno saberlo Ya estoy cerca del poli, lo escucho Ah, medicamento grande Ah, ya lo vi Yo separo de las pantuflitas Ah, sí Las pantuflitas, sí Porque donde yo he pasado Hay un chingo Hay un chingo Pero un chingo de ¿Cómo se llama? Ya hay luz Pero no me gusta estar con luz Ah, para esas son las llaves Falta una llave ¿Te vio? Ven por mí, perro Ven por mí Haz lo que puedas, bro Haz lo que puedas Ahí voy Vente, vente Ah, bueno Pélate Pélate y escóndete Ah, no mames Me vio Alcánzame ¿Tienes la otra llave tú? No, yo no tengo nada Hay que buscar tu llave Ah, espera Ya la vi Ya la marcó Está mal Aquí me voy a esconder Salió un cricoso Vámonos Ay, Galsito Siempre lloran al final Ah, Galsito Esperaré pacientemente No tengo prisa Cuando lo tengas me avisas Nada más deja que Si el gaso fue Para que me lo lleve Y tú pongas la llave Con calma Chinga un araquí Déjame esconder Viene un Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Hola Hola Ora el culero Vámonos Está madre Galsito Gas Sigo en el bote Escondido en el baño Mejor Sigo me escondí Junto a las llaves Aquí No puedo regresar Ah, sí puedo Ahí está otra palanca Tengo la llave Ya, ¿quieres que salga? Ya salí La En por mí, señor Ah, hijo de tu puta Tengo a Galsito cerca Ahí está Y me escondo aquí Ay, me va a sacar a vergas Déjame, preparo la medicina Yo traigo uno grande Para curarme Porque sí Voy a valer Yo también Ay, por suerte No me encontró Cuando estés Para abrir la palanca Me avisas Para que lo aleje Déjame cerca Porque tengo El puto Galsito cerca Está aquí conmigo No mames Está en círculo Es un circuito cerrado Acá hay una palanca Fíjate Hay más palancas Ya las vi Creo que te tocó El mapa largo Sí Y te digo que yo No tengo nada De luz Nada ¿Ya? No Tengo a Galsito ¿Me avisas cuando abres la Neta? Ay, me la metí yo solo Llévatelo, llévatelo, llévatelo ¿Para qué? ¿Para qué habrá? ¿Dónde se pone la llave? A la izquierda Dale, dale, dale Venga tu madre No, dale, dale, dale Para vivir Glorear Ve, 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 ve Es aquí, es aquí, es aquí Métete Un chavito bugueadísimo Nos está esperando Hay una botella Llévatela Se fugan, Juan Se fugan Oh, por Dios Se va fumando Sal de la prueba ¿Para dónde? Ah, el camino es fácil ¿De tu lado o de mi lado? De mi lado Sin goya ni traigo arma Salte, salte, salte Ya, ya, ya A huevo Vete todo derecho Ahí viene Ah, es un vaquita Que está encerrado ¿Nos vamos por aquí A la izquierda del callejón? Dice que es para allá, ¿no? Sí, es la salida tradicional ¿Aquí hay un loco aguacé? Sí No, está cerrado Está cerrado Esto sí es para acá Fíjame Acá, di bien mi camino Aguas con la trampa Ahí voy ¿Dónde estás? Vete ¿Ya te saliste? No Estoy aquí en los baños Vete a la vueltita Donde estabas afuera En el camión Hay otra ventana Que lleva a donde estoy Ah, ya abrieron eso Ya llegué Vamos con la trampa Y te vienes conmigo ¿Oye? Oye ¿Un cricoso? ¿Neta? ¿Donde? Hay aquí Luego, luego Ten cuidado Es mi pana Que me atrapa a mí Yo tengo para curarme Es lo bueno Vete, vete, vete Ay, neta Pinche juego Me lo pones en mi cara Güey Ah Creo que tenemos Dos cápsulas de salidas Diferentes, ¿no? ¿Por qué? A ti te marca una Ya vi Ah, puta madre Puta madre Porque no sé A dónde vas Pero a mí No me marca nada Hacia allá No mamas Que cada quien Tiene su salida Sí Verga Sí es cierto Hacia dónde voy No es No Chinga tu madre No es aquí Güey ¿Quieres medicina? Tengo No, ya me chingona Esquizofrenia también Ah, f*** Pues no sé a dónde es Voy a regresar hasta donde estaba Ay, hija de tu puta madre Tengo para revivir, ¿eh? No te preocupes Ya me mató Ay Chale ¿Sabes que era a mí Dónde me marcaba? ¿Dónde? A donde Tú saliste Y tú tienes que ir A donde yo salí No, mames Ah, tú sigues a mi camino Estoy tirado aquí Cerquita de los baños Por donde saliste Pero salió una loca De machete Aquí estoy, aquí estoy Ahí viene ¿Está aquí al lado? Creo que sí ¿Me indica que es hacia allá? Sí, a mí me indica la salida normal Aguas, 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 aguas Escóndete en la esquina ¿Quieres que te lleve a esa salida? No, esa sí es a salir El pex es la mía Te digo que está todo oscuro Ah, de eso no te preocupes Vengo entero Ven, yo te guío a la salida ¿Sí te indica que es para Para la derecha? Así como estoy viendo yo Sí, man No, a mí me indica Si es derecho Hacia donde estoy viendo ¿Hacia allá? Ajá, que es hacia Es la misma Ok, vámonos Yo voy adelante ¿Cómo llegamos a esa? Ni perra idea Estoy pensando en regresar al camión Creo que sí es por ahí Hay vidrios Ahora, ¿de aquí a dónde? Ah, mira Ah, toma ¿Qué encontraste? Tómate esa medicina Se me ayudó Aguas con el loco Ah, mira, toma Huevo Bueno, ya aguanto un putazo y caída Ahí me marca Que es hacia allá Hacia donde vamos A ti Pero no sé llegar, güey Ah, se abrió Esta puerta estaba cerrada Sí, porque el poli cayó Ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos Sí, es el inicio de la comisaría Aguas Ticlo el botón Ay, ganchito no ¿Qué me está pegando? No sé Pero estamos rodeadísimos Guau, vete Tú vete, tú vete Tú tienes que saber Se cansa mi puto muñeco Ya, 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 ya Vete, vete, vete No lo voy a lograr Me metí a la casita Regresé Ya me regresé A la verga No sé cómo no me pegó El poli gigalcito Estaba entre los dos Voy a hacer un poco de tiempo Para salir Luego no sé qué pisé O no sé si salió Me echó también gas Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Bien y bueno ¿Sabes cómo le hice? Salté una patrulla Y me metí en la casita Ahí te haría el galcito Buenísimo Porque el poli se fue por ti Y yo no te había galcito En la casita Creo que en la casita Esa tonta Esta está perro ¿Quieres que regrese? Casi llevo Tengo que saber dónde está el poli Ah, tienes dos de vida Y no traemos la cura Corre Juan Ya está cerca Ay, la casita Pura esquina Los perdí con una botella Madreo Se la pelaron Ah, no, no, no se logró Te tocó Te tocó El lado culero Yo nomás Fue pura línea recta Ya Y la llave la tenía cerca Pero creo que estaba galcito Nunca me dejó Ahora sí Estaba a mi lado Porque de tu lado Había tres palancas De mí solo había uno De la línea recta Llegué Me dieron tres boletos A huevo Tengo cuatro A huevo No, para comprarme Con la doctora Las pantumflitas Pantumflas Sí, más en este Que como Pinche ruidito Me castró A ver, ya lo voy Vámonos Ah, estuvo bueno Un poco de dolor Esos cuatro boletitos Te van a caer de perlas ¿Y a la doctora Ya llegaste al nivel dos? Ya Ya la tengo Pero no he comprado nada Pero voy a comprar Las pantumflas Las pantumflitas Sí quiero que no se escuchen Ni madres Que tal vez Mira Yo